¡Hola, San Fermín! Y me preguntan, ¿pero por qué? Pues es de Akit. El Euskara forma parte de la cultura navarra y quiero saber si la gente opina lo mismo. Hemos salido a la calle a ver si la gente vive los San Fermines en euskara o en castellano y si la llegada de la derecha al ayuntamiento supone una vuelta atrás en los derechos lingüísticos. ¿Vosotros los San Fermines en euskara o en castellano? Euskara es al balde y madud. O queráis en euskara o en euskara. Si tengo la posibilidad de hacerlo en euskara, pues en euskara. Yo he empezado a aprender euskara ahora y aquí estoy intentando hablar en euskara un poco, pero me cuesta. Después de todos estos días de fiesta cuesta más. Castellano. ¿Por qué? ¿No sabéis euskara? No, yo no. ¿Por qué es más bonito el castellano? ¿Es más bonito? ¿Por qué? A ver, a mí el euskara me encanta, pero el castellano también. Euskaraz. Beti besala. Bainoski. Euskaraz. Beti besala. Beti besala. Euskaraz, Beti. Beti besala. Bueno, nikas ten dut euskara, pero no hay dudas. O sea, algún héroe, Beti besala, euskara. Bueno, gente batequín va a irse que ten dut euskara, se ta bestequín. Bueno, es de aquí te la euskara, pues herderás. Con los cuatro años del cambio, ¿sientes que la gente vive los enfermines más en euskara o en castellano? La gente los vive en euskara, yo creo, pero igual hay otra gente que los vende en castellano. ¡Calla, calla! Claro, o sea, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, ¿te estás hablando del nuevo ayuntamiento? Del viejo nuevo ayuntamiento. Entonces, ¿qué? Para los años que vienen, San Fermín es... Los van a quitar, creo, han dicho. ¿Qué dices? Los vamos a llevar a Londres. No los vamos a llevar a Londres, a hacerlos en inglés. Bueno, tú ya estarás como en casa. Hombre, yo ya poliglota. Aquí todo el mundo habla en euskara, o sea, aquí vienen casi todos y hablan en euskara y por la calle, toda la iniciativa hasta de las chapas también estuvo muy bien para hablar en euskara. De euskara al día. Sí. Tú ya pronto llevarás la tuya, ¿no? Espero, espero. Todas estas iniciativas yo creo que ayudan y aportan y no sé eso. Dan la posibilidad a la gente de que puedan participar de la manera en la que pueden, ¿no? Sí que he oído en general, como que se ha escuchado más euskera, ¿no? Como que se ha notado un poquico este cambio, no sé, que ha ido siendo progresivo, ¿no? Poco a poco, a lo largo de los cuatro años, como se ha oído en las calles cuando no era San Fermín, pues también en San Fermín no iba a cambiar la cosa. No sé, como no era obligado antes... Es otra generación. Sí, sí. Pero sentís vosotras que ahora hay más gente que lo habla en San Fermín. Sí, eso sí. No, y me parece estupendo. Claro que sí. Esta aquí, hoy esateco geio bizi de no, es guk beti bizi izan du. Bai. Pero en fiestas igual hay más gente, ba, es a los bares... ¿Qué es euskera zengatik esto zozotan? Ni kik estendari naiz. Bai, ehinei naldela. Bai, es que ni frantxakoa naiz. Horduan, bai. Ehinei euskera zongitio, esotan. Euskarik esko. Hombre, nik uste dut urte bat suetako kontua dela. Ez bakarrik orain dela la urtekoa, baizik eta iruñan. Azpalditik, jendea erantzuten ari da, euskera ikasten ari da, euskaraz bizi nahi du. Eta agero eta euskaldun gehiago dago. Cada vez más. A berzi ban todos. Bye, bye. Bueno, nere taldekoa, bueno, normalen ir txeketen dugu euskaraz. Gende pillo ez dakite euskeraaz, baina, bueno, zaiatzen dugu. Zerbait, izbat, edo zerbait euskeraaz. Ez atendu gud bai. Sí. No, y es moi bonita la lengua, sin lugar a dudas. A mi me parece preciosa. Pero, claro, es otra generación a nosotros donde han ido aprendiendo. Nosotros ahora ya con 60 años donde vamos a aprender ya. Y que opinas que con la llegada de la derecha al ayuntamiento? Bueno, pues ya se va intuyendo como que se ha acabado el grifo. Las ayudas yo creo hubo, pero igual no lo suficiente, ¿no? Como podía haber, pero ahora pues supongo que mucho menos, pero bueno, ya se verá. Hoy en la esperanza nunca se pierde, ¿no? Como se dice. Pero bueno, que la gente va a seguir colaborando, pues supongo que sí. Entonces, yo creo que el cambio ya se dio y que seguirá hacia adelante. No creo que ya se vuelva tampoco a lo de antes, sino que la gente ya ha cogido ilusión por el euskera y para adelante. Pues muy mal, que nos va a ir muy mal. Bye. Bye. Du diga be. Oso gais que Juan goza yula. Bye. Aurea tu dunguzia, ache a Juan goza guay. Du diga be. Espero, gino n'hiago alalte batea, baina ni gaizki, gaizki amateo tau. Osa lutsar. Bai, noski, beti bezala. Hortan gabiltzeera bat. Eta gazteak borrokatu behar duzue. Ba, ahorrera eskari. Borrokatxalduzue. Gainekoan, etzaute horzongi. Horzate horzongi biliko. Pues Euskaldu no jarretu behar dugu gure arekin, beti, euskera zitsegiten beti, eta poliki-poliki eta mantxo-mantxo martxa galdu gabe, gure hari eutxi, eta lekuak irabazi poliki-poliki. Berdin dio honor dagoen. Espero dut lan asko egen genuen, eta, bueno, haber, 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 eta bestela, greba, greba edo ez dakiz zer, egin behar dugu. Bai, euskera da gure izkuntza, gure izkuntza da, eta leku berezi dakar. Deku berezi eta, bueno, hori, hori da. Segui aurrera. Bai, hori da. Venga, venga. Onki pasat. Gagur. Vale, los San Fermines están a punto de rematar. Hemos pasado genial. Ya habéis visto que San Fermines no solo es lo que sale por la televisión. Y recordad, esta es etx, igual a San Fermín.